Y el Papa Francisco nombró el pasado 23 de enero como nuevo prelado del Opus Dei a Monseñor Fernando Ocaris Braña. De esta forma, el Santo Padre ha confirmado la elección realizada por el tercer congreso electivo de dicha prelatura. El Papa Francisco nombró prelado del Opus Dei a Monseñor Fernando Ocaris Braña, quien se convierte en el tercer sucesor de San José María Escrivá al frente de la prelatura. Tras el fallecimiento de Monseñor Javier Echevarría. Agradecimiento a Dios, porque en el fondo es quien tiene todo en su mano, en la historia de las personas y de las instituciones. Agradecimiento al Papa, efectivamente al Padre Francisco, que es quien me ha nombrado, confirmando la elección que habían hecho los electores en el Congreso. Monseñor Fernando Ocaris nació en París el 27 de octubre de 1944. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona en 1966 y en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense. Obtuvo el doctorado en Teología en 1971 en la Universidad de Navarra. Ese mismo año fue ordenado sacerdote. En sus primeros años como presbítero, se dedicó especialmente a la pastoral juvenil y universitaria. En la década de los 80, fue uno de los profesores que iniciaron la Universidad Pontificia de Santa Cruz en Roma, donde fue profesor de Teología Fundamental. Desde 1994 es Vicario General del Opus Dei, y en el 2014 fue nombrado Vicario Auxiliar de la Prelatura. Durante los últimos 22 años acompañó a Monseñor Javier Echevarría en sus visitas pastogales a más de 70 naciones. ¡Gracias!